Pero es bien grato estar en este momento aquí en presidencia con usted, porque ningún otro presidente lo habría hecho, ningún otro presidente, al menos en esta comunidad. A veces pasan los tres años y no volvemos a ver al presidente municipal. Vamos a la presidencia y el presidente no está, nunca está, desgraciadamente. Entonces sí, sí es bien grato de verdad que usted nos haga estas visitas, porque es tomarnos en cuenta nosotros. Se va a llegar el tiempo de lluvia y ya después nos dejan la joya, tenemos ese trabajo, porque hay muchas familias que están en peligro, las familias están en peligro, y desde la noche están en peligro las familias que están en peligro. Es la primera vez que tenemos un presidente que se ocupa y se preocupa, o se preocupa y se ocupa por escuchar, pero no tan solo escuchar, porque un presidente puede venir a escuchar todo lo que ustedes tengan. Pero yo quiero decirles con mucha satisfacción que no tan solo escucha, sino que resuelve, viene a resolver. Muy buenos días. Bueno, pues hoy estoy verdaderamente contento porque estoy en una comunidad muy bonita, que es la Sanguijuela, con mis amigos de aquí. Y aparte de mis vecinos, mis amigos, y estamos haciendo compromisos fuertes de varias cosas que ellos solicitan, y cada una de ellas vamos a trabajar como venimos trabajando en todas las comunidades. El 50% ellos, el 50% nosotros, y darle solución a cada uno de los problemas, porque Río Verde es de todos y es la capital del mundo. Son unas visitas muy excelentes para nosotros como comunidad, tener el presidente aquí en nuestra comunidad para nosotros es muy satisfactorio, porque así tenemos la oportunidad de acercarnos a él, a su gobierno, a presentarnos su gente de trabajo, y a participar como ciudadanos, como comunidad, con su gobierno también.